¡Ricardo Arjona! ¡Te amo! ¡Hazme un hijo! ¡Me encanta! Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy les quiero compartir con ustedes esta experiencia tan interesante y es que les cuento que yo me encontraba en la inauguración, en la apertura, en el Grand Opening de otro de los restaurantes, La Fortaleza. En esta ocasión Arturo, el dueño y emprendedor directamente desde Puebla, México, que llegó a este país a emprender y hacer muchas cosas que de hecho ya tengo otro video con él, por si no lo han ido a ver, acerca de los restaurantes La Fortaleza que se ha convertido en una franquicia, pero pues el mismo dueño. Nada, él me invitó a la apertura, tuve la oportunidad de disfrutar de un show de lucha libre y pues hicieron un sorteo con todas las personas que habíamos ido a la apertura, eran muchísimas personas y uno pues simplemente escogía un ticket y después iban a seleccionar tres personas para que se ganaran boletos para ir a los conciertos gracias a la emisora Amor93.1. Bueno, sacan el ticket y adivinen ustedes quién se ha ganado la boleta. ¡Sí, señores! Como lo tienen aquí fui yo, fui yo la ganadora de estos tickets de ir a ver a Ricardo Arjona que me encanta, me encantan sus letras, su estilo, su música. Así que bueno, pues nos vamos a ir al concierto de Ricardo Arjona y por supuesto no me podía perder la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Les cuento que el día de hoy es viernes y tenemos una tarde bastante lluviosa, la verdad. Les voy a chismosear por la ventana para que vean que no es mentira lo que les digo, está lloviendo. Pero ni modo, hay que hacernos a la actitud y pues vamos con toda. Como dicen en Colombia y estoy segura que en muchas otras partes del mundo, a caballo regalado no se le mira colmillo y es que bueno, la verdad, obviamente por ser tickets gratuitos no es que voy a estar sentada al frente de Ricardo Arjona. Obviamente están atrás, pero ustedes saben qué, yo me voy a relajar, a comprarme alguito para tomarme algo y a disfrutar del concierto de Ricardo Arjona como tiene que ser porque me encanta, así que obviamente les quiero compartir esta experiencia y ya estoy aquí lista con la pinta del día de hoy. Vamos de negro porque el negro nunca me defraudará. Aquí estoy ya lista con mis colitas y bueno, pues vamos a ver cómo es que nos va en esta experiencia y ese es el motivo por el cual estoy haciendo este video. Así que acompáñenme a vivir esta experiencia. No fuimos hasta abajo, hasta abajo. Mientras me escucho aquí un poquito de Santa Fe Clan, que por cierto sacó una nueva canción con Piso 21 que son colombianos, por si no la ni va a escuchar, se llama Equivocado. Así que bueno, eso les quería contar. No fuimos. Y así es como va la cuestión. Hay lluvia y toda la cosa, pero bueno, mijos, pues ni modo, nos toca hacernos. Acá me puse como una chaquetita medio delgada porque está caliente, pero está lloviendo como ustedes pueden ver. Pero ni modo, pues nos toca, así que ya vamos a arrancar. Vamos a darle a la manejada que yo le calculo que son como unos 40 minutos más o menos desde donde yo estoy hasta Newark, Prudential Center. Hemos llegado a Newark, New Jersey. Como pueden ver, ahí ya empezamos a ver los signs. Ahí empezamos a ver los letrados del Prudential. Hemos llegado. El tráfico está duro como siempre y hay un poquito de lluvia, pero bueno, aquí andamos con toda. Hemos llegado. Ahí pueden ver el Prudential Center. Y aquí vamos a buscar parqueadero, vamos a ir a ese Park Fast, a ver si todavía hay parqueadero. Y vamos a ver, miren el muchacho, aquí anda vendiendo las playeras, las camisetas de Ricardo Arjona. Mírenlo, mírenlo. Ay, aquí todo el mundo hace negocio. ¿Ustedes qué creen? Miren, a la orden, siga, siga. Sí, señor. Ahorita le preguntamos, mírenlo, mírenlo. Ahí está mostrando que la camiseta, que a cómo, que a cuánto. Y el tráfico está duro. Es viernes en la noche, así que ya se lo imaginarán cómo está esta cuestión. ¡Ay! Y como ustedes pueden ver, aquí estamos ubicados en el Prudential Center. Lo hemos logrado. Y después de todo este tráfico y de todo este complique con el tema del parqueadero, vean ustedes, logramos entrar en los últimos espacios que habían. Ahora sí que ya estoy súper lista con toda la actitud. ¡Hagámosle! ¡Acompáñenme! ¿Esta es la fila? ¿A dónde? Ahí, ahí donde están haciendo las colas de ellos. Ahí los van a... ¿Esta es para qué? General. Ok. Gracias. Nos mandaron para hacer la otra fila. No tenemos que ir a la fila. ¡Haga a liberar! ¿Qué están dejando entrar aquí? ¡Colombiano mío! Oh, welcome to Eventral Center. Si se entienden a la Family Life Atlas. Nuestras hijas de medicos, etc. Ok. Ono aquí, ¡ien! Cuatro, seis! Eso es bueno. Son con femenapa. ¿Estás en ese lugar ya está en el E2? Conseguida, gracias. Aquí te somebody. Gracias. ¿Puedo hacer un piso de la mano? ¿Puedo hacer un piso? ¿Puedo? 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 ¿Puedo hacer unas $10? Ok, vamos a ver. ¿Puedo tener una piso de piso? No, pero tiene una piso de vino. Voy a ir aquí, voy a ir aquí. Oh, sí. Ok. Ahí vamos. Oh, sí. ¿Dónde está? Gracias. Que viva el alcohol. Antes de todo, lo más importante. Les cuento que ya me compré la cervecita por la módica suma de $16 dólares cada una. Acá tenemos una estela porque, no sé, como que siento que me va a dogar más la cerveza que una margarita y aquí la vaina va para largo. Así que ahí les cuento cómo va esta cuestión. Oigan, qué bonita está la vista desde acá. Hemos llegado a la sección que nos tocó, así que bueno, hagámosle, hagámosle. Aquí hay palomitas, comida, pollo, lo que se les antoje. Pero entremos. Ya ves. Uy. 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 Ay. Uy. 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 Ya literalmente estoy sentada en la última silla. Pero bueno, ni modo, así es la vida. Como siempre digo yo, ah, antes y es gratis y pues uno no puede quejarse de los que le dan a uno gratis. ¿Sí o no? Pero ya estoy aquí acomodadita y les quería contar en dónde me estaba sentando Así que ya tengo aquí mi cervecita y pues nada, a divertirse porque ni modo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y no hay, viene pecado, y el tiempo está perdiendo bien. Y no hay, 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 no hay. Y no hay, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te amo! ¡Ricard Barjonas! ¡Mi un hijo! ¡Suscríbete! Señora derecha, un sótos extraventurón! ¡No unATE! ¡Flex ¡Gracias! 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 Les puedo contar que mi experiencia estuvo muy chévere, pero siento que fue muy corto el concierto, siento que necesito más de Ricardo Arcona, yo solo le gritaba Ricardo hazme un hijo, pero él no me prestaba atención, estuvo muy chévere, me encanta, lo amo, me encantan sus letras, su ritmo, así que definitivamente muy muy chévere, muy muy chévere. Ya ha terminado esta experiencia, esta aventura, ya nos están literalmente echando, ay no, me quedé como con ganas de más, pero bueno, solo quería como compartirles un poquito de lo que había sido mi experiencia acá en el concierto y la pasé muy buena, la pasé muy rica como siempre, y bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño espacio en el que les pude compartir un poquito de cómo fue, bueno, este concierto aquí en el Prudential Center Newark en New Jersey de Ricardo Arjona, que amo, y bueno, pues interesante, lo mejor de todo es que fue gratis, entonces, pues, hay que tomarlo, hay que tomarlo, por supuesto que sí, y bueno, espero que les haya gustado este video y que les haya gustado un poquito de lo que les compartí, recuerden apoyarme y nos vemos entonces en un próximo video, chaito, chaito. Chaito, 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 chaito. Hoy, la fiesta está aquí afuera, mijo. Ay, está toviendo. Y en esta casetita uno hace el pago del parqueo que fueron 40 dólares y ya uno lo mete en la maquinita y ahí ya puede salir para contarles a ustedes cómo es que es. Gracias por ver el video.